¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar. Hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar. Hoy quiero levantar mis manos a ti. A ti. Ofrecemos la Santísima Eucaristía en este Día Santo por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva por la salud de Eglis Duque en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jacqueline Sierra servidora de Casa de Oración de Radio Natividad para que el Espíritu Divino le acompañe le bendiga, le asista a lo largo del camino para que alcance en Cristo la santidad a la cual Dios le llama en este paso por la tierra para que el Señor bendiga siempre su caminar y su corazón sea siempre en Cristo ese sagrario vivo donde Dios habita por el don santo de la vida pedimos a Dios también por el eterno descanso de todos los fieles difuntos por el presbítero Steven Jarney Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Luis Felipe Yamayusa Guevara Nelson Molina Alberto Sierra Luis Peña Martín Sierra por todas las benditas almas del purgatorio ofrecemos también la Santísima Eucaristía por Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Leida Pernilla Enrique Labrador pedimos también al Señor Todopoderoso por Mercedes Guadalupe Roa elevamos una oración también por Ana María García Manuel Pérez Gladys Elena Pineda Pérez por todos los fieles difuntos ofrecemos la Eucaristía por el Santo Padre por nuestros obispos pedimos a Dios por los sacerdotes por todos los que luchan para que la fe se mantenga sobre la tierra por el Señor Vladimir por su esposa por sus hijos por aquellos que hacen vida en esta radio en estas redes sociales todos aquellos que proclaman y luchan para que la palabra de Dios se mantenga y llegue a cada uno de sus almas de sus corazones por ustedes amados enfermos nos unimos al altar y ofrecemos la Santa Comunión por todos y cada uno por los que sufren la guerra por los que han perdido familiares en las guerras para que el Señor sea misericordioso con todos por aquellas personas que sufren la tribulación del mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes cuando celebra hoy la iglesia en este día el martirio de San Sebastián a San Sebastián Mártir que entregó su vida por las cosas de Cristo reconozcamos con humildad ante Dios nuestros pecados todas aquellas cosas que nos pudiesen apartar del altar todas aquellas cosas que nos pudiesen alejar de la gracia de Dios todo aquello que pudiese romper la comunión con Cristo Jesús diciendo juntos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, danos Señor espíritu de fortaleza, para que ejemplo de San Sebastián, tu mártir, no dudemos en obedecerte a ti antes que a los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví el reino en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Ciclac y ahí permaneció dos días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel. Pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una herejía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes, Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones? Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán, ya sé muerte en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma. Y tu amistad fue para mí mi más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, Pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida. Lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos. El hacerme reír de cuánto nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Se pueden sentar un momento. En este día, la Iglesia, nuestra Madre, celebra el martirio de San Sebastián. Preguntarnos nosotros ¿qué significa esa palabra del morir mártir? Tal vez para muchos eso no significa mucho y tal vez no pudiese decir nada. Pero para otros es la vida entera y es toda la vida. Este mártir San Sebastián fue un soldado romano que sencillamente colocó su alma, colocó su mente, colocó su corazón en Cristo. y dice la historia entre otras cosas que fue atravesado por las flechas y que luego apareció en otro lado. Hay cosas en las cuales nosotros sencillamente debemos pedirle a Dios la fuerza la fuerza de vivir también nuestra fe que seamos capaces de entregar nuestra vida por Cristo. En eso consiste el martirio si podríamos decir entregar nuestra vida por Cristo hasta derramar nuestra sangre si es necesario por las cosas del Señor. Si ustedes ven y vemos la iglesia naciente nosotros todos vean que la iglesia naciente está regada y está cimentada sobre la sangre de los mártires sobre la sangre de aquellos hombres comenzando por Cristo que entregaron y donaron la vida por una causa santa y eso hace que hayan alcanzado la plenitud de la vida en Cristo eso no lo dice el Señor aquel que me confesase delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre pero aquel que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre vea que son miles y miles los que han entregado la causa por el Señor si damos una mirada a San Pablo fue decapitado el mismo Juan el Bautista también fue decapitado si vemos a Pedro lo crucifican cabeza abajo todos los apóstoles tanta gente son tanto los que hay allí que sencillamente han despreciado las cosas del mundo las cosas de la tierra han muerto las cosas de aquí abajo para buscar alcanzar las cosas de arriba la plenitud en el Señor y eso debería ser también para usted y para mí sabemos nosotros que esta vida es pasajera usted y yo sabemos que somos forasteros en esta tierra dice el eclesiástico piensa en tu fin piensa en la corrupción del sepulcro y cumple los mandamientos busca a Dios mientras pueda y tengas tiempo y no le haga la guerra a tu Dios sino al contrario vive cerca de él y eso es lo que nos invita el santo de hoy el santo de este día ese patrono vea que entrega su vida por la causa del Señor en estos tiempos en que vivimos nosotros cada uno de nosotros los que estamos en Cristo somos continuadores de la fe y así como la electricidad pasa por una guaya sin que nosotros veamos la corriente también esa gracia se transmite de generación en generación y esa gracia pasa por tu alma esa gracia pasa por tus venas esa gracia pasa por tu corazón esa gracia pasa por tu vida esa gracia el día en que nos vayamos hemos transmitido hemos enlazado con aquellos que vienen en las generaciones futuras también ese misterio de la fe ojalá Dios y pudiesen decir mañana esa parte de nosotros todos sencillamente buscaron a Dios amaron a Dios se entregaron a las cosas del Señor y están con el Señor hoy el mundo hermanitos míos es sencillamente pues un mundo donde hay tantas y tantas conchas de mango donde sencillamente se invita al hombre que un día fue parido en la iglesia en el bautismo esa mujer que un día también nació en el bautismo ese hombre esa mujer que nacieron para Dios en el bautismo a veces nos llama el mundo nos llama a que dejemos a un lado a que no crezcamos en la gracia que un día recibimos esa gracia que nos da el ser hijos de Dios y la gracia de sentirnos herederos de las cosas del cielo y vea que el que no cuida lo que tiene a pedir se queda como hoy nosotros cada uno yo diría el día en que usted y yo bajemos a la sepultura bajemos al sepulcro pues se me pedirá cuenta de la fe que un día me entregaron no es el vecino el que tiene que dar cuenta de mi vida ni siquiera mi papá ni siquiera mi mamá ni siquiera el esposo ni siquiera la esposa ni siquiera el hijo soy yo el que tengo que dar cuenta de mi propia alma de mi propia vida soy yo el que tengo que presentarme cara a cara delante del señor y sencillamente implorar misericordia pues a lo mejor nosotros o bien nosotros en la tierra la buscamos o en la tierra despreciamos la misericordia del señor ciertamente ustedes hoy que participamos en este día de este mártir San Sebastián en este día en que participamos de San Fabián también estos hombres este día santo ojalá Dios y nosotros veamos estos modelos de santidad no se avergonzaron de Dios ni le hicieron la guerra a Cristo la guerra a la iglesia vea que tristemente hoy el mundo le anda haciendo la guerra a Dios en tantas cosas del demonio en tantas cosas de la oscuridad vea que hoy hasta renegamos hasta queremos quitarnos la gracia que un día recibimos cuantos no quieren escupir la gracia que un día recibieron en el bautismo y se avergüenzan de esa gracia vea que Cristo entregó su vida por nosotros derramó su sangre sin avergonzarse de nosotros y busca que nosotros pues sencillamente participemos plenamente de la salvación el cual el nos trae hoy si nosotros estamos muy atentos a la palabra de Dios en el libro de Samuel vemos el gesto de la amistad y el gesto de la fidelidad dos palabras para usted y yo trabajarlas la amistad y la fidelidad Jonathan hijo de Saúl vea que amaba mucho a David y cuantas veces intercedió ante su padre por este rey David por este muchacho era su gran amigo lo cuantas veces lo favoreció cuando su padre le iba a matar esa fidelidad por eso David siente tristeza David siente dolor al saber que han matado a su gran amigo Jonathan y han matado al rey Saúl vea que el hombre se enfrenta contra el hombre y el hombre asesina al hombre cuando nosotros deberíamos realmente amarnos los unos a los otros y hacernos el bien si nosotros vemos el mundo de hoy como nos estamos despedazando perdóname la expresión pero somos como lobos feroces en las cuales no devoramos los unos a los otros sin ninguna misericordia y sin ningún amor Dios hizo el mundo para el bien y Dios hizo el hombre para el bien y colocó en el hombre no la esencia del mal sino la esencia del bien para que creciese para que se multiplicase Dios no le dijo anda y asesina anda y mata anda y odia anda y destruye anda y hace el mal sino al contrario Dios nos invita a hacer el bien y nos llama como este santo de hoy sencillamente a ser huella y testigo del bien deja huella por donde pases dice un una un adacio hoy nosotros invitados en la humildad ustedes que para todos nosotros que estamos aquí cerca del calor del altar de Dios los que siguen la emisora la radio las redes sociales todos somos invitados hoy a ser testigos de Cristo a no avergonzarnos del Señor acercarnos a Él y abrir las puertas para que Él entre nuestras vidas y Él conquiste nuestras vidas y nos haga para Él no debemos cerrarnos a las cosas del Señor no debemos cerrarnos a las cosas de la salvación no debemos odiar las cosas de Dios no debemos nosotros meternos allí y ser más que todo buscar animarnos en la fe eso lo que hoy de alguna forma nos invita la palabra a Jesús lo tratan loco incluso su propia familia sus parientes este se ha vuelto un loco este está loco pero no hay mayor locura que la locura de Dios que es la más bella y es la más hermosa no hay mayor locura que la locura de Dios la locura de Cristo vea la locura del amor lo asesinaron todo lo que pasó con Jesús y es la locura más profunda del amor padre perdónales porque no saben lo que hace y nos amó hasta el extremo hasta entregar su vida por todos y cada uno de nosotros los que seguimos a Cristo nos pueden llamar locos pero bendito los locos de Cristo porque de ellos es el reino de los cielos vamos a elevar nuestras oraciones y peticiones al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de radio natividad para que siga proclamando la buena nueva por la salud de Eglis Duque en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jacqueline Sierra servidora de la casa de oración y radio natividad para que el Señor en este día le colme de gracia y bendición pedimos también por todos los enfermos del mundo entero por el eterno descanso de el presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Luis Felipe Yamayusa Yamayusa Guevara Nelson Molina Alberto Sierra Luis Peña Martín Sierra por todas las benditas almas del purgatorio Mercedes Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Ana María García Manuel Pérez por todos los fieles difuntos todos nuestros familiares amigos conocidos bienhechores para que el Señor les conceda la felicidad de los santos roguemos al Señor cada uno en el corazón le pedimos a Dios cada uno trae su propia petición cada uno trae su propio martirio cada uno trae sus propias espinas cada uno trae nuestra propia cruz cada uno traemos eso que venimos a ofrecérselo al Señor aquí estoy Señor dame la fuerza lo que llevas en tu corazón ofrecámoslo al Señor oremos también pidámosle al Señor en este día por cada una de esas intenciones estudias que has colocado en la patina del altar para que el ángel del Señor la recoja y la presente ante el altar de Dios también por el Señor Vladimir por su esposo por sus hijos por todo el equipo de la radio por todo el equipo de las redes sociales por todos los que trabajan en este campo de la voz de Dios para que sean bendecidos y protegidos y con la fuerza del Espíritu Santo sigan dando testimonio de Cristo en medio de los hombres roguemos al Señor escucha padre la oración de tu pueblo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar tú es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor 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 y a tu lado y a tu lado que te acelabas o te acelabas o te acelabas Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, en honor de tus mártires, San Fabián, San Sebastián, te pedimos que así como le diste la claridad de la fe, nos concedas a nosotros tu perdón y tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que contiene, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Te damos gracias Señor por el don de la vida Dice el salmista Como agradecer a Dios tantos bienes Alzando el cáliz de la salvación Por Jacqueline hoy en su cumpleaños Por todos aquellos que te buscan Señor por los que estamos aquí reunidos Por los que nos siguen por la radio, por las redes Por los que seguimos la locura de Cristo de la salvación Danos la fuerza Señor como San Sebastián De ser testigos De anunciarte en medio de los hombres De ser soldados valientes de la fe De dar nuestras vidas por la causa tuya Señor Danos la fuerza de seguir el camino Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Cada uno en el corazón Oramos por nuestros difuntos Cada uno en su corazón a ver Vamos a recordar a nuestros seres queridos Que ya partieron a la eternidad Incluso por aquellos que nadie se acuerda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Jarney, Teresita, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Ignacio Coronado, Roberto Arellano, Luis Felipe Yumayusa Guevara, Nelson Molina, Alberto Sierra, Luis Peña Martín Sierra, Mercedes, Guadalupe, Roa, Gladys, Elena, Pineda, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Leida Pernilla, Enrique Labrador, María García, Manuel Pérez, todas las almas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, va con la vocación de Jerusalén, nuestra Virgen Santa, patrona de nuestra radio, de nuestra comunidad. De San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como familia, hermanos, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor, Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mi amor tan finito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabras obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme, oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, antes que muera. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, bienhechores, por todas las personas que ya partieron a la eternidad, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno, descansen en paz. Hoy nosotros estamos también compartiendo la inmensa alegría de la vida, la vida el regalo más maravilloso y más hermoso de Dios a cada uno de nosotros. Compartamos con nuestra hermanita Jacqueline su cumpleaños. Vamos a cantar con los pasajos. ¡Gracias! 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 celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón míranos con compasión no lo dejes madre mía danos tu santa bendición el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre en el nombre del señor podemos ir en paz dios los bendiga a todos mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría ven con nosotros a caminar santa maría santa maría santa maría oración 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 oración